Estamos esperando a Mococono que está cagando Que se ganó su primer zapisa Mococono sale en este momento El primer llamado No contesta Se le va a propinar un correctivo Mis queridos telespectadores Me da pena que toque el claxon Jaime Duende estando educación Dale, dale Lentes horribles Dale, dale Ahí viene Mococono El cual no trae prisa Muévete Milo Danos unas palabras Milo Acerca a este gato que estuvo tocando tu Incoherencias Alebria Ataca Alebria 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 Alebria